Acción, reacción, traición, lección, canción, versión, noción, coacción, citación, glisión, soplón, ejecución, opción, porción, extorsión, tradición, posición, corrupción, ambición, maldición, loción, campeón, visión, misión, avión, mansión, ping-pong, pasión, embrión, protección, cuestión, sin discusión. Es a la vez lo que hay en mí, yo, parte de lo dicho por mis ojos, yo a la vez lo que hay en ellos, de lo que fueron testigos, todo lo que me lastra es lo que me arrastra tenerlos prendidos. Yo sé que nada es para siempre, bre, pero ayer no me lo pensé y tampoco tengo por qué. Dar un golpe pa' seguir siendo pobre, bre, la rutina es trabajar fuera de su orden. Soy un bastardo que dicen no tiene etnia, bre. Me paré una blanca, me cuido una negra fiel, que sólo puede obedecer a la ley de la calle, pa'l que le dé más vueltas se le queda grande. Voy por una senda sin retorno, bre, aprendí a tirar pa'lante por todo mi entorno, bre. Una pregunta estúpida si me conformo, bre. Lo que no me sirve es sólo un estorbo, bre. Porquería, basura, bisutería, basura, lamentos, basura, dudas, basura. Nos esconden bien, nos distraen bien de ser quien entiende la verdad y no la basura. Por fortuna quien se cría en ella nunca se acostumbra y reza porque sus hijos tampoco se la lleva a la tumba. Así me crie yo en un sistema que me obliga a echar de menos la libertad que no tuve ni tengo. Es el DNI XX400370, letra B, flow del bloque. Explote en el bloque, uno más de los brotes de las psiques elegidas pa' no ir a remolque. Es el DNI XX400370, letra B, infectado por el virus que sarampión hacen infrarrojo punto infrarred. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.